Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la trigésima segunda edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana, al mando del técnico argentino Ricardo Ganeca, cumplió un día más de trabajo en las instalaciones de la Videna, esta vez con el plantel completo. Sergio Peña, Miguel Araujo, Miguel Trauco y Cristian Cueva se unieron hoy a los entrenamientos de la blanquirroja de cara al duelo contra Chile y Argentina por la fecha 3 y 4 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Con todos los elementos de la blanquirroja, Gareca pudo bosquejar el equipo que enfrentará este viernes al conjunto de la estrella solitaria. El Tigre seguirá utilizando el sistema 4-5-1 cuando los nuestros se midan en el Nacional de Santiago frente a los mapuches. Tres volantes de marca y con buen pie para la salida a balón bien jugado, dos volantes por banda con la labor sacrificada de ida y vuelta y un delantero con mucho oficio es lo que viene armando el DT de la bicolor. Siendo así, Gareca mandaría el siguiente equipo. Pedro Galese en el arco, Luis Advíncula, Miguel Araujo, Luis Abrán y Miguel Trauco en defensa. Renato Tapia, Pedro Aquino y Oshimar Jotun en el mediocampo. Más arriba, Cristian Cueva y André Carrillo, dejando como único punta a Gianluca Lapadula. La selección peruana tiene números positivos en los dos últimos clásicos del Pacífico. Uno de ellos, el más recordado, se dio en la Copa América de Brasil 2019. La bicolor aplastó contundentemente 3-0 al cuadro mapuche. Por otra parte, el defensa Cristian Ramos indicó que irán a Chile con la misión de traer el triunfo para casa. Del mismo modo, señaló que el empate no sería un mal negocio para los intereses de la selección. Nosotros vamos por los tres puntos. Va a ser muy difícil porque Chile está de local y quiere ganarlo porque no viene bien. Son jugadores muy importantes en su selección, pero creo que todos los que están ahora son capacitados para poder jugar y hacernos daño. Y en exclusiva para UCI Deportes, el ex delantero de la selección chilena, Iván Zamorano, se refirió al duelo que Perú sostendrá frente a La Roja este viernes 13 de noviembre. Generalmente la historia de Perú es que siempre han habido buenos jugadores, pero bueno, por diferentes motivos. La indisciplina, lo extra futbolístico, yo creo que ha pesado mucho más en el rendimiento y hoy día no. Hoy día yo creo que se habla de fútbol, creo que ya lo demostró en las últimas Copa América. Quien es el protagonista en Sudamérica. En el último Mundial y dio una clara muestra de que puede ser algo interesante. Entonces, con mayor razón, yo creo que hay que tener respeto por la selección peruana. Y una de las debilidades de Perú, desde el punto de vista, yo creo que tiene que ver con el liderazgo. No estar Pablo Guerrero o Farfán, yo creo que son factores determinantes para asumir un rol de liderazgo que en el papel los ejercen estos dos jugadores. Asimismo, el popular Bambam opinó sobre la incorporación de Gianluca Lapadula a la selección peruana. Yo creo que va a ser una buena alternativa, teniendo en cuenta que, si bien es cierto, a lo mejor es un jugador desconocido para ustedes. Pero es un jugador que, si juega en la serie italiana, por supuesto que tiene méritos suficientes como para poder estar en la selección. Es un jugador que, si se mueve muy bien, tiene un muy buen remate de media distancia, tiene mucha movilidad. Es de los típicos jugadores que no se queda estático en una zona, sino que recorre prácticamente todo el frente del ataque. Entonces es un jugador interesante que seguramente puede venirle muy bien al esquema futbolístico de Careca. Yo creo que es un hombre que seguramente este será la oportunidad para ganar su lugar en la selección peruana y vamos a ver cómo funciona.